El patinador artístico mexicano Donovan Carrillo avanzó la final libre en el patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, un hito para el país que no había contado con un patinador olímpico masculino en tres décadas. En el Ice Sports Center, en la ciudad mexicana de León, sus alumnos y compañeros de patinaje lo apoyan y siguen su progreso. Y pues es muy bonito ver las niñas que están súper emocionadas, mis alumnas oyen así, es que vi a Donovan y padrísimo, yo quiero competir así. Entonces obviamente es algo que está contagiando y que está generando muchas cosas positivas y que se va a ver crecer el deporte. Pues que estoy muy orgullosa de él porque lo vimos avanzar desde que estaba chiquito y que muchas felicidades por haber llegado y cumplido sus sueños. Es una persona sumamente tenaz, entonces obviamente es todo un conjunto de habilidades, pero sobre todo la tenacidad que él siempre demostró ha sido lo que lo llevó hasta donde está ahorita. El éxito de Carrillo marca un momento importante para un país que no cuenta con una cultura de patinaje artístico. Es más, no hay ninguna pista con dimensiones olímpicas en México. Aunque Carrillo tuvo una actuación histórica para México, sabe que su actuación lo dejará lejos del podio. Con una puntuación de 79,69 el martes en el programa corto, quedó lejos del líder el estadounidense Nathan Chen, quien batió el récord del mundo con 113.97 puntos. Pero eso no desalienta a Carrillo, quien busca mejorar y dijo que ya está pensando en el próximo ciclo olímpico, enfocándose en Milán 2026. Anne-Marie García, Associated Press.